El día de ayer en la noche estuvimos aquí con el cuartel militar en el cual estuvimos acompañados por el escenario, por el coronel y todas las tropas del ejército. En realidad un evento muy bonito y el día de hoy pues vinimos a traer la ofrenda floral aquí a Miguel Hidalgo.